Llegamos a casa de río, yo te piste Los niños me lenteo para que tú no me metas A ti te mando calles, a tú no piste El lejos que se cuelces Te hacemos pam pam y te haciendo party Ando con las chodras fumando mari Leco a ti los palos volándome un banchi Aquí te hacemos pam pam para que me cachi Aquí te hacemos pam pam y te haciendo party Ando con las chodras fumando mari Leco a ti los palos volándome un banchi Aquí te hacemos pam pam para que me cachi Pa' los vacibiri ya están dos treinta Como un pen estenda pues estamos cuarenta Cuiden lo que hablan y lo que inventan Que si me molesta te vamos pa' hacer la cuenta Los envidiosos me me tiran cuando les parece Que si soy un temba también te enfoenso Ella no se da esta menta, ella más me estresa Yo ando rey, haciendo el pari Yo ando rey, me llevo a tu chori Yo ando rey, fumando mari Yo ando rey, la pongo jori Te hacemos pam pam y te haciendo party Ando con las chodras fumando mari Leco a ti los palos volándome un banchi Aquí te hacemos pam pam para que me cachi Te hacemos pam pam y te haciendo party Ando con las chodras fumando mari Leco a ti los palos volándome un banchi Aquí te hacemos pam pam para que me cachi Tú tienes 23 con maqueta super high No me mentira te dejé me cano repando whatsapp Allo tengo mis manejos que yo tome ertando pichan Aquí te hacemos pam pam flipi Yo, lecate se moja en esos olillao Desde la piel fue la zona de to'l lado Estos envidiosos que andan asustao' Ah, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Pinta esto de rojo pujare, pa' te rezar te rechamele. Tu vaga me llama, la mía me llama. Enferme los mamales de to'o. Hacemos trisones, chingan con cojones. Toda y te hace la otra joda. Se monta mi bicho y yo la porforo como a la gente. Te gusta que yo se la entre. Como le entran perna a la loja. Te hacemos pam pam y te haciendo party. Ando con las choriz, fumando maris. Le corto los palos, volando en un banshee. Aquí te hacemos pam pam, pa' que me traje. Te hacemos pam pam y te haciendo party. Ando con las choriz, fumando maris. Le corto los palos, volando en un banshee. Te hacemos pam pam, pa' que me traje. Tocca el leirón, el lo hay aire. Esto no es un trier, pa' que te huayes. Te va a un maipa. Te mando a un muñeco. La doctora muerto y yo la abro. Manuel. Pa' ola. Mundo flow. Ríe aquí. Ríe aquí. Fale caro. Fale caro. Fale caro. Fale caro. Fale caro.